Mi gordito bebé, yo tuve lo máximo, hijo mío. Vamos, hijo, vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia estará. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Te adoramos hoy. ¡Abo llamarlo! ¡Aleluya, aleluya! Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. ¡Aleluya, aleluya! Te adoramos hoy, Señor. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel. ¡Aleluya, aleluya! Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. ¡Aleluya, aleluya!